El principal beneficio fue que nos planteó unos retos importantes para nosotros como medio. Nos mostró de que podemos hacer contenido de buena calidad siendo un medio comunitario. Para todos los medios comunitarios, participar en este tipo de convocatorias es algo excelente, es algo muy bueno, sirve como medirse el aceite para ver de qué están hechos los medios, de qué son capaces, así que la invitación está abierta para que sigan participando en todas las convocatorias que lanza la Secretaría de Comunicaciones y también la Alcaldía de México. ¡Gracias!